Rocío Cerón ve a la poesía como un cuerpo, un video, un audio, algo más allá del papel. Ella escribe y a la vez piensa en posibilidades extra textuales, es decir, una presentación que acompaña la lectura de su texto. Voy procesando como el poema, de qué manera se puede articular fuera de la página, o sea, fuera de una cosa nada más textual. Y el poema hay que entenderlo como eso, como un animal orgánico, como una entidad orgánica, multiperceptual, que tiene ya en sí mismo, en ese ejercicio del lenguaje, todas esas potencias multiperceptuales y que lo único que hago, de alguna manera, y lo que he hecho en mi trabajo, es hacer lo que corporice en sonido, que corporice en un videopoema, o sea, en imagen, que corporice en el cuerpo, o sea, que de alguna manera la voz y el cuerpo sean como un diapasón para el texto, para el lenguaje, y así en cada una de las distintas experiencias disciplinares con las cuales voy como convocando y amplificando el poema. La propuesta de Cerón es lograr un diálogo multidisciplinario, donde el poema escrito sostenga otro espectáculo, como paisajes sonoros o acciones poéticas, que reúnan a todas las artes. Ese discurso, ese sistema de pensamientos, cómo se va ejerciendo, y una parte importantísima es entender que el lenguaje en sí mismo es interdisciplinar, o sea, el lenguaje en sí mismo está cargado, está dotado de esas potencias sonoras, rítmicas, plásticas, visuales, arquitectónicas, ¿no? Entonces, como que el levantamiento para mí es como si uno estuviera levantando topográficamente, ¿no?, una, pues una construcción. Rocío presentó en La Nana, fábrica de creación e innovación, un compendio de sus trabajos anteriores, entre los que destacan América y Tiento. Y lo interesante de América, o de Tiento, que es lo que voy a leer, es que tiene estas piezas escritas para chelo, y también tiene los poemas, y en realidad no es que ellos le hayan leído los poemas y luego hicieron sus piezas, sino que no había nada, y a partir de un mapa mental, de una serie de conceptos, que yo les entregué, tuvieron tres meses de producción para hacer sus piezas, y al final yo edité todo. Noticias 22, Alisbet Mercado.